Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Este es el principio del movimiento, es el principio de esta lucha por la reforma migratoria Aquí estamos para decir que no les tenemos miedo Aquí estamos para decir que vamos a luchar hasta el final Ayer domingo, cientos de mujeres, esposas, hijas y madres de personas deportadas o en riesgo de deportación Así como parejas con sus hijos, ciudadanos en este país Marcharon sobre el emblemático Olympic Centennial Park y la zona turística del centro de Atlanta Para decir no a la HB87 Para que no me separen de mis hijos, ellos son ciudadanos americanos Y no quiero que me lleguen a llevar y mis hijos, que va a pasar con ellos Los agarra el sistema, se van a un país donde ellos no pertenecen, no conocen No, no quiero eso Asimismo, durante la gala anual de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia Ya dirigentes de este organismo se pronunciaron contra la ley HB87 Que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio En el evento donde fueron galardonadas personalidades de los ámbitos empresarial, político y social de la comunidad hispana Se resaltó además el papel de los inmigrantes como emprendedores Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta